La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. Hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado. Paciente y larga es nuestra tarea, en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma, al que flaquea dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él quien nada puede. Amén. Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen. Antífona del Salmo 119. En mi aflicción llamé al Señor y él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero, afiladas con ascuas de retama. ¡Ay de mí desterrado en Mazac, acampado en Cadar! Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 120 Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 121 ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen. Lectura breve del libro del profeta Isaías, capítulo 10 Aquel día, el resto de Israel, los supervivientes de Jacob, se apoyarán sinceramente en el Señor, el Santo de Israel. Un resto volverá, un resto de Jacob, al Dios poderoso. Los gentiles temerán tu nombre, Señor. Los reyes del mundo, tu gloria. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, anhelar de tal manera la llegada de tu Hijo Jesucristo, que cuando llame a nuestras puertas, nos encuentre velando en oración y cantando sus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En pocos días, celebraremos la Navidad, el nacimiento de Jesús. Amén. Qué hermosa oportunidad para renovar nuestra fe y nuestra creencia en que Dios nos entrega la presencia de su Hijo para darnos un mensaje de paz y amor. Amor que debemos reflejar cuidando nuestras vidas y propiciando con nuestras acciones la mejora de la vida de los que nos rodean. Paz que sea el resultado de nuestra confianza en la voluntad de Dios. Feliz Navidad, paz y amor para todos ustedes.